Y hoy empezó el Mundial 2018 y lo más parecido a Rusia en Barranquilla es esto. Señor Gabriel, ¿y usted alguna vez ha ido a Rusia? No, nunca jamás. ¿Y a qué se le parece eso que tenemos acá al frente? Bueno, es una edificación que tiene parecido con la de Rusia. ¿Usted ha ido alguna vez a Rusia? No. ¿Y a qué se le parece eso que tenemos allá al frente? Eso me parece a la por allá de Rusia, esas cosas así, de por allá afuera, me parece así. Señora Rubi, ¿usted alguna vez ha ido a Rusia? No. ¿Y cuénteme qué parecido le encuentra la edificación de al frente con Rusia? Como si estuviera en Rusia, no. Y cuénteme señora Rubi, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Cómo va a vivir el Mundial? Lo mejor que pueda. Ahí, de pronto en el mismo imperio. Señor Juvenali, ¿usted alguna vez ha ido a Rusia? Negativo, yo aquí me siento en Rusia, aquí frente al imperio persa. Bueno, bastante, precisamente esta mañana estaba anotando unas edificaciones en la televisión y se me vino en sí a la mente el imperio persa. Rafael, ¿alguna vez ha ido a Rusia? Nunca, nunca he ido a Rusia. ¿Y qué opina usted del parecido que hay entre la edificación de al frente y Rusia? Yo te cuento que es bastante parecido. Por ejemplo, en Moscú hay unas edificaciones que son bastante parecidas a estas. Y en vista de que hoy el mundo entero celebró la inauguración del Mundial de Rusia 2018, ahora 724 también se contagió con la fiebre mundialista. Es por eso que hoy estamos en el centro de Barranquilla, preguntándole a los barranquilleros cómo viven el Mundial. Señor Virgilio, cuéntenos usted cómo vive el Mundial. Bueno, muy contento. Son una época que vamos a vivir bastante, un poquito estresados. Pero esperemos que Colombia nos represente bien en Rusia. Esperamos buenos resultados de ellos. Señor Carlos, cuéntenos usted cómo vive el Mundial. Muy bien, hay buena gente. O sea, hemos vivido mucho, mucho la gente aquí en el Paseo Bolívar. ¿Y hasta dónde cree usted que va a llegar Colombia? No, Colombia tiene un gran equipo, puede llegar hasta la tercera vuelta. Nosotros lo vivimos ralentemente, lo que pasa es que nosotros el día que juega Colombia no vendemos camisetas, sino que nos dedicamos a esperar el día del partido. Entonces esperamos el partido y a vernos el partido. Después de 12 del día vamos a ver el partido. Señor Manuel, cuéntenos cómo vive usted el Mundial. Bueno, el Mundial arranca con el primer partido que enfrenta Colombia. Pero si hacemos lo que es la inauguración, el partido de inauguración, lo que es el equipo anfitrión, porque los rusos son anfitriones y los rusos parece que tienen una buena preparación para este Mundial. Colombia, para mí, está llegando a la cuarta de finales. Si se propone un equipo serio y un equipo que no se distraiga, un equipo que sea concentrado y ofensivo. Miguel, cuéntanos cómo vives el Mundial. Bueno, la verdad no soy muy apasionado al fútbol, pero espero que Colombia sea el campeón del Mundial de Rusia.